Chalón, la fe activa, el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te pueda ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible, que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Dios, haz esta oración y el dinero llegará a tu vida. Te sorprenderás de los resultados que son rapidísimos en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Hecho está, hecho está, hecho está ahora en el nombre de Jesús. Quiero que por favor enciendas una velita blanca en lo posible, si no de cualquier color, durante lo que dure esta oración, para atraer la bendición de la abundancia, de la riqueza, del dinero, para que tú puedas tener en abundancia para tus hijos, para tu familia. Enciende esa velita, ok, y quiero que prepares, traigas una botellita con agua potable, porque vamos a ir bebiendo esa agua y haciendo aspersión durante la oración. Le vas a echar unos 10 granitos de sal, ok, porque la voy a desorcizar, mezcla 10 granitos de sal en el agua. Yo desorcizo esta agua, esta luz y esta vela, ahora en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Yo lo creo en fe, que todo se mueve. Quiero que bebas un poquito de esa agua. Es importante para que se vaya limpiando lo que es ruina, pobreza, escasez, miseria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Hecho está, hecho está, yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, hecho está. Chivarararabara, sarabaralabanza, alabarararabara, sarabaralabanza, alabarararabara, sarabaralabanza. Hecho está, hecho está, yo lo creo en fe, que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Ahora quiero que renuncies, porque muchas veces la gente quiere abundancia, pero tiene creencias limitantes. Si tú piensas que vivir bien, que comer bien, que estar saludable es pecado, pues nunca vas a lograr nada, porque estás llamando ruina y escasez a tu casa. Entonces tú tienes que creer que el dinero es una bendición, el dinero bien habido, claro. Y por mucho que Dios te dé, no le entregues el corazón al dinero ni a lo material, el corazón es para Jesús. ¿Ok? Pero crees, debes creer, deberías creer para que tengas abundancia que el dinero es una bendición. El dinero bien habido es una bendición, el dinero con trabajo, con proyectos es una bendición. Y si te da el Señor mucha abundancia, pues es también mucha bendición. Eso en el nombre de Jesús, no vamos a ponernos a decir, no, es que es malo, que es perverso, no. El dinero es lo que es, o que el dinero es del demonio, no. Si no, ¿por qué trabajas tú 30 días seguidos para que te paguen con ese dinero del diablo? Es que aquí no entiendo. Esas personas dicen, es que el dinero es del diablo, pero trabaja como un burro 30 días seguidos para que le paguen con ese dinero del diablo, por así decirlo. Esa empresa donde trabaja. Si el dinero es del diablo, entonces ¿para qué trabajas? ¿Para qué cobras? ¿Para qué quieres ese dinero para comprar comida? O pagar el arriendo, o el préstamo, ¿por qué? Todas esas creencias limitantes nos quitan la bendición. Es tiempo de quitar todo eso. El dinero es bendición. Bien habido es bendición. Y el corazón se le entrega siempre a Jesús, que es el dueño de todo. Pedid y se os dará. Da el corazón a Cristo y lo demás llegará por añadidura. Yo lo creo en fe. Quiero que me digas, sí renuncio. ¿Renuncias a la pobreza, a la miseria, a la escasez? Dime, sí renuncio. ¿Renuncias a todo lo que son espíritus de angustia, de dolor, de muerte? Sí, renuncio. ¿Renuncias a toda creencia limitante de creer y pensar que dinero todo es del diablo, que trabajar es del diablo, que ser próspero es del diablo? Esa creencia limitante y retardataria, ¿renuncias para siempre en el nombre de Jesús? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todo sentimiento o sensación o mentalidad de mediocridad en tu vida? De estar en zonas de confort, de la pereza, del desánimo, la falta de iniciativa y proyectos. ¿Renuncias ahora en el nombre de Jesús? Sí, renuncio. Alabaracharabara alabanza. Oración para atraer ese dinero, esa bendición, esa abundancia de modo rápido. Dios mío, todopoderoso, vengo ante ti a alabar y magnificar tu nombre. Señor, a decirte que seas mi padre y guía, te otorgo mi vida, mis metas y sueños, para que por medio de tu gloria, la suerte, el dinero, la abundancia, la prosperidad, lleguen a mí ahora, ya. A mi familia, a mi ADN, a mis futuras generaciones, la plenitud, la felicidad que tú solo puedes dar en tu gracia. Que llegue a mi vida, a mi familia, a mis negocios, a mis relaciones y profesión. Renueva mi mundo y haz de mí lo que siempre sea tu voluntad. Señor, no me dejes recorrer solo el camino. Guía mis paces por tu infinita sabiduría y poder y dame más bien el privilegio de andar con tu majestuosa compañía. Dándote siempre las gracias y aceptando con alegría lo que tengas deparado para mí. Te suplico, Padre, que me des el impulso necesario para tener suerte, bendición, abundancia, sanación, liberación, paz interior, mucha fe y que pueda alcanzar mis metas monetarias, inversiones, viajes para mí, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo y mis futuras generaciones en el nombre de Jesús. Puertas abiertas, caminos de abundancia, abro caminos ahora ya para ti, chivarararabarazarabaralabanza, huye, huye de la pobreza, la miseria. Y quiero que le entregues a Jesús ahora ese milagro financiero que tú necesitas. Ahora, si debes la hipoteca, si estás en un proyecto de una casa, un proyecto laboral, de empresa, tu hijo va a la universidad y no tienes para pagar, lo que sea. Pídelo ahora ese emprendimiento, ahora en el nombre de Jesús. 15 segundos, pide, mental o en voz alta. Chivarararabarazarabaralabanza, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, ahora, hecho está. Recuerda que esta oración debes hacerla durante 21 días seguidos. Te agradezco, amado Padre Celestial, eternamente, por todas las veces que me has acompañado y dado lo mejor para mí, aunque a simple vista no me ha dado, no me he dado cuenta de ello. Síguelo haciendo en mi día a día, porque en mi corazón tengo plena confianza de que me escuchas y que estás ahí, bendiciéndome para que me sonría la suerte, la bendición, la abundancia, la prosperidad. Tu bendición me rastrea, tu bendición me persigue. Que esté encubierta la necesidad de mis hijos, nietos, nietas y futuras generaciones de mi familia, de mis empleados. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor, amén. Hecho está, hecho está, quiero que te persignes tres veces, uno, dos y tres. Y vas a beber un poquito de esa agua que tienes allí, exorcizada, por favor, bebe un poquito de un traguito. Luego nuevamente, en este momento quiero que haces unas quince goticas de esa agua en tu mano derecha, como en la palma. Y te la vas a echar en la coronilla de la cabeza, como señal de quitar la pobreza, la miseria, la tristeza, toda esa buena energía que se va. Ahora ya, se mueve la bendición. Ahora quiero que me digas que sí, en voz alta. Solamente me vas a decir que sí, porque voy a integrar estas afirmaciones de fe en tu ADN. Para que tú puedas crecer, para que tú puedas avanzar. ¿Qué sabes lo que significa y lo que es? Que tú eres una persona próspera, abundante y bendecida. Sí, que el dinero te persigue, que la bendición te rastrea donde quiera que vaya. Que Dios te ama, que Dios te acompaña, que eres una persona fuerte, agradecida con lo que tienes. Pero que vas a por más en el nombre de Jesús, porque eres muy trabajador, muy trabajadora y tienes visión de futuro, de proyectos, de empresa. Sí. Que también sabes lo que significa y lo que es que purificas tus creencias limitantes de creer que trabajar es malo, que ganar dinero es malo, que hacer empresas es malo. Renuncias a toda esa mentalidad de mediocridad, esa mentalidad de fracaso, de víctima. Renuncias para siempre en el nombre de Jesús. Sí. Que estás preparado para hacer un cambio en tu vida, en tu mentalidad, en tu mirada de la vida. ¿Estás listo para hacer canciones, para escribir libros, para viajar por todo el mundo? Sí. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno ahora que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y os acompañe siempre. Dispuestos a amar a Jesús, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Recuerda que la fe activa el poder de Dios. Recuerda hacer esta oración durante 21 días y compartirla con tus contactos. Y si atraviesas una situación de depresión, de ansiedad, de carga, es importante, mi querido hermano, mi hermana, que me escribas. Porque te puedo ayudar con la terapia de la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y lo otro es que si quieres mandar a celebrar las misas gregorianas por vivos y difuntos, me puedes contactar en este momento. ¿Para qué? Para que las podamos celebrar. Tenemos un equipo de sacerdotes en todo el mundo, en Guinea Ecuatorial, que es África, Guinea Ecuatorial en África, perdón. Tenemos también personas, sacerdotes en México, Ecuador, Colombia, España, Estados Unidos, que celebran esas misas por tus intenciones. Así que contáctanos. Eres valioso, bendecido, talentosa, en el nombre de Jesús. Un abrazo de luz para ti. Te quiero muchísimo. ¡Chalo! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email. Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataques por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio, para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail punto com. También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén. Amén.